Con el objetivo de maximizar sus recursos, Busquijón ha llevado a cabo una serie de modificaciones en algunas de sus líneas. Entre ellas se encuentra el trazado de la línea 15, que cambia para dar servicio al nuevo área residencial de Roces. En la línea 15, antes trabajaba, o su zona de influencia estaba desarrollada a través del polígono industrial de la zona. Esa cobertura la hemos pasado a la línea 22. En el momento que haya un número suficiente de vecinos que necesiten el servicio de autobús, empezaremos a entrar en lo que es el barrio de Nuevo Roces, a través de la avenida de Roces, y Alicia Concepción, Benito Otero. En este circuito, ahí tendremos una serie de paradas colocadas estratégicamente en las calles que de forma transversal verteran el barrio, y a partir de ahí podremos dar servicio a todo el vecindario en un radio máximo de 300 metros a partir de las paradas del autobús. Pero este no ha sido el único cambio para la línea 15. Por su otro extremo, ha ampliado su recorrido hasta el Hospital de Caboñes, uno de los puntos más demandados por los usuarios de Bus Gijón. La pecuaria nos ofrece la posibilidad de tener un viaje rápido y fiable hasta el hospital, y de ahí que hayamos incorporado esta línea, optimizando su recorrido en viesques, y prolongándola a través, como digo, de la pecuaria, para llegar al hospital en unos tiempos realmente cortos. Con este cambio son ya cuatro las líneas que llegan hasta el centro hospitalario de referencia en Gijón, la propia línea 15, así como la 1, la 2 y la 18. Gijón.